Bueno, vamos con el podcast de hoy, podcast número 2, en el que os voy a hablar de, más que del tiempo de vuelo, de cómo deben volar las palomas. Bueno, me ha recordado este tema, ayer hablaba con un compañero de la isla, recientemente han tenido la primera suelta desde Mallorca, y bueno, como casi cada año la primera suelta suele ser un palo, sueltas del 30-40%, bueno, muy mal, ya quedan las fuerzas debilitadas. Y bueno, su comentario fue que, bueno, que le sorprendía que hubieran llegado tan espaciadas, tan pocas palomas, o algunas más rápidas, y luego de repente no llegara nada, y su reflexión fue, bueno, su reflexión, su comentario, con lo bien que volaban las palomas. Bueno, claro, este es el problema. El problema de raíz, que es la consecuencia, es cómo te vuelan las palomas. ¿Te vuelan bien, de verdad, las palomas? ¿Has visto de verdad volar un bando de palomas como toca? Claro, el vuelo de las palomas es la consecuencia de todo el trabajo de meses para lograr ver ese vuelo, ese tipo de vuelo del que muchas veces os hablo. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Es más, personalmente, cuando me ha ocurrido, que, bueno, lo he conseguido cada año. Luego eso no significa que la temporada acabe de 10, de 9, de 8, pero ese vuelo lo he conseguido siempre. Y ese vuelo es un vuelo que cuando lo consigo es para disfrutar, amigos. Es una sensación brutal. Y eres consciente de que eso dura semanas. Y no estoy hablando de la forma o algo parecido, sino simplemente de un estado físico muy, muy bestia. Y a partir de ahí pasan cosas. Y es un tipo de vuelo que, claro, para reconocerlo lo tienes que haber mamado, lo tienes que haber visto muchas veces. Y cuando lo ves, sabes que está ahí. ¿Qué sucede muchas veces cuando, bueno, todo esto te entra por una oreja y te sale por la otra porque no lo has visto nunca? Pues esto lo percibo muchas veces cuando, bueno, cuando estoy en Menorca o en otros lugares y veo un bando de palomas de mensajeras, lo veo volar, lo veo, lo veo. Lo distingues, ¿no? No porque yo sea especial, sino porque sé cuando un bando de palomas vuela bien. Y ese vuelo se repite en el tiempo. Es decir, es igual hoy, mañana, el día 100, en general. No es aquello, oye, me han volado muy bien. No. Es un tipo de vuelo especial donde las palomas vuelan a una frecuencia diferente, donde se alejan una burrada, donde vuelven. Y luego ese vuelo tiene una consecuencia en la paloma, se produce una metamorfosis en su cuerpo, lo que yo llamo el efecto palomitas de maíz, se van hinchando, van pesando todavía menos. Claro, entonces cuando consigues ese vuelo durante X semanas, cuando vas a enjaular al club, si encima tienes una selección de años detrás, pues vas muy confiado y vas con ganas porque sabes que van a pasar cosas buenas. Y el problema es cuando la gente no lo ha vivido, no lo ha mamado y no sabe exactamente qué es esto, pues eso, se sorprende de que las palomas no vengan o que no respondan. Bueno, amigos, este es el bagaje, la sabiduría de haber experimentado muchas cosas. ¿Qué hay realmente detrás de este vuelo? Pues hay alimentación, no hay superpoblación, hay un manejo, hay un sistema. En los vídeos podéis encontrar muchos de estos consejos y uniendo todo esto en una pelota, al final consigues ese vuelo. Y cuando consigues ese vuelo, como os he indicado antes, pasan cosas. Obviamente, mirad, en Menorca, por ejemplo, en las primeras sueltas, hablaba con un, bueno, estos días comentarios en el canal, sobre un canario que, bueno, un canario me hablaba de lo que ocurre allí, bueno, un desconocimiento de lo que ocurre aquí, que es muy similar. Entonces, aquí en Menorca, las primeras sueltas te barren. Es decir, como tengas las palomas medio mal o... No medio mal, como no las tengas muy bien, los tijeretazos son del 50% y acabas ya tocado en las primeras dos o tres sueltas. ¿Qué ocurre? Que para que no ocurra eso, tienes que tener las palomas en un estado perfecto, en un vuelo perfecto y todo perfecto. Porque es que si no, es que si no, vas torcido, empiezas mal. Claro, naturalmente, cuando yo digo, te vuelan las palomas como tienen que volarte, claro, la gente observa luego subando y dice, bueno, me vuelan bien, no me vuelan bien. Claro, el problema es que el vuelo es la consecuencia de todo lo anterior. Entonces, la gente, pues, a lo mejor opone una bandera para ver si le vuelan mejor. No, no, no. Es que son escalones, uno tras otro. Y cuando has subido todos los escalones de forma correcta, el vuelo se produce. Y cuando se produce, pues, se produce... O sea, estás sacando el máximo de esas palomas, de la calidad X. Lo que os comentaba de las primeras sueltas en Menorca, la calidad, la calidad en unas primeras sueltas de Menorca, aunque sean sueltas del 40%, del 50%, donde la mitad se pierda, la calidad no es necesaria en ese momento. Esas palomas se pierden porque la mayoría del bando no está preparado como tiene que estar preparado correctamente. No hablo a nivel individual, hablo a nivel colectivo. Y cuando eso pasa, pues, pues las sueltas no van bien. Al margen de días donde realmente estén marcados por la meteorología y cosas así. Cuando de repente la mayoría de los palomares de un club han dado un paso al frente y preparan bien las palomas como toca, entonces las sueltas cambian. Esto es lo que ocurre un poquito aquí, ha ocurrido con Mao en Ciudadela. Bueno, básicamente es eso, el vuelo es la consecuencia. ¿Has de conseguir ese vuelo? Pues con una serie de pautas y os aseguro, y es que cuando ese vuelo se produce, cuando realmente ves volar las palomas día tras día así, en plena temporada, no necesitaréis abrir el pico de ninguna paloma para verle el glotis, para verle qué hay dentro, para ver si respira bien, porque no hace falta, porque lo veréis. Bueno, buenos días.